Tarde se me hacía por volver a verte y mientras tú dormías visité tu mente y el sueño nos reunió en un bosque de cámara lenta y un árbol pronunció tu nombre Ahora solo tú y yo, tus ojos abiertos Ahora solo tú y yo, nosotros despiertos brillas como nuna en mi camino Guárdese, Mesía, por poder tenerte Mientras tú dormías visité tu mente y el sueño nos reunió en un bosque de cámara lenta y un árbol pronunció tu nombre Ahora solo tú y yo, tus ojos abiertos Ahora solo tú y yo, nosotros despiertos brillas como luna en el camino Pasan las sombras y la memoria busco una solución para volverte a ver para encontrar tu voz Pasan las sombras y la memoria busco una solución para volverte a ver para encontrar tu voz Para encontrar tu voz en nuestro centro No, 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 no no, no, no no, no, no